Música Para controlar la calefacción estacionaria hablaremos todo desde este botón de aquí que tenemos en la pantallita Haciendo pulsaciones vamos a ir seleccionando los modos que queremos Una pulsación, ya nos dice por defecto el modo de calentar, le damos que sí Uno de temperatura, seleccionamos y aquí por la ruedecita vamos a seleccionar la temperatura Recomendamos poner una temperatura relativamente alta ya que esta pantalla nos va a dar una lectura un poco errónea Porque tenemos la salida justo debajo y es de las partes que primero se van a calentar Seleccionamos la temperatura que queremos y a continuación seleccionamos el tiempo que queremos que esté encendida Desde los 20 minutos, una hora, dos, hasta que queramos Seleccionamos cuando tenemos claro el tiempo y ya empieza a funcionar Vemos que está funcionando por la lucecita roja Tarda un rato en encender, podemos esperar unos más o menos 10 minutos hasta que veamos que sale aire caliente Por eso dejemos que haga todo el ciclo de encendido, igual el de apagado cuando lo vayamos a apagar Porque si le damos más pulsaciones veremos que no hace nada Para apagarla, cuando tenemos la pantalla apagada, si le damos una pulsación a esta vamos a encenderla para poder ver la información Aquí nos dice por ejemplo la hora y al lado tenemos una hora y 19 que es el tiempo restante hasta que se apague de forma automática El que hemos seleccionado al encender, a continuación vemos el voltaje, la temperatura y aquí el modo que tenemos Si voy girando la ruedecita vamos a entrar en los diferentes modos Tendríamos modo de configuración Y para apagar seleccionamos el off Le damos y ya entra en modo de cierre o de apagado Este modo también va a llevar un ratito hasta que se apague